Peso Pluma y Nicki Nicole se convirtieron en la pareja del 2023, a pesar de que tuvieron un inicio poco atropellado, porque ninguno quería admitir que estaba pasando entre ambos e incluso la Argentina, lo comparó con un perro. Finalmente la pareja ha tenido apariciones públicas y con muestras de afecto en redes sociales, con lo que afirman que entre ellos hay amor. Sin embargo, algo que les llama la atención a los fans de la WP es que la cantante de 23 años no publica casi nada del mexicano en sus redes sociales, solo volvía a compartir las fotos y videos en las que las etiquetaba, pero nada fijo en su página de Instagram, a diferencia de él, quien el 27 de noviembre hizo la primera publicación con ella, por lo que recibió diversos comentarios, el mismo tema. La Argentina hizo su primera publicación con la descripción, empezando el año de la mejor manera y con y un corazón. En la primera foto aparece Peso Pluma dándole un beso en la cabeza a la Argentina y en la segunda sus seres queridos junto al mexicano. Sin embargo, esta muestra de afecto no fue suficiente para sus seguidores, pues llenaron la publicación de comentarios referentes a su expareja, Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno, con quien mantuvo una relación que terminó en los primeros meses del 2023. Gracias. 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 Gracias.